Para este año la propuesta de nuestro presupuesto es de 12.131 millones de colones versus los 12.692 millones que fueron el año, este año 2020, el vigente, el presupuesto vigente, es decir, es una diferencia de 562 millones de colones. Yo creo que para efectos nuestros como Cantón, de los cuales esos 562, 561 millones, más bien para ser específicos, Carmen, obedece a un decremento de 358 millones, que son recursos no ordinarios que llamamos, o sea, que nos transfieren, en el cual pues hay una afectación ahí importante de lo que es los recursos para caminos y los no ordinarios que asciende a los 203 millones de colones. Así lo detalló el alcalde Jeffrey Montoya, quien informó que se espera una disminución de un 2% en el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón, comparando este 2020 con lo que se espera para el 2021. Los ingresos propios generados por el municipio representan un 62%, mientras que los ingresos por transferencia son el restante 38%. El jerarca considera que esta disminución es poca en comparación con otras municipalidades en el país, que hasta reportan un 20% menos. Yo creo que es muy positivo, Carmen, sabiendo del momento en el que estamos, eso apenas obedece prácticamente a un 2% de decremento en nuestros ingresos propios. En esto, pues, uno que tiene el contacto con el resto de alcaldías sabe, compañeros, que tienen un decremento de un 10, un 15, hasta un 20%, Carmen. Así que yo creo que eso es de alabar la dinámica tan interesante que tiene nuestro cantón a nivel comercial, a nivel de ciudadanía, pues, ese deber, a pesar de las circunstancias difíciles, ese deber o esa responsabilidad de pago que se tiene en cuanto a nuestros inmuebles, porque recordemos que nosotros estimamos con respecto a lo que es la recaudación que en este momento se esté dando. Por lo tanto, pues, es muy positivo de que solo, pues, en términos generales, sean poco más de 560 millones de colones que estemos rebajando al presupuesto. O sea, prácticamente podemos decir que es igual. Montoya indicó que no habrá afectación en los servicios que se brindan, pero que en el 2021 no habrá incrementos salariales para los funcionarios ni tampoco la creación de plazas. Igualmente, bajan los recursos a los consejos de distrito. Y en donde nuestros servicios no se verán afectados, más bien en esto tenemos que cumplir con lo que es la inversión o la utilidad para el desarrollo. Y, básicamente, eso tiene que ver con no creación de plazas, no incrementos salariales para esta municipalidad durante el año 2021, que eso es algo de suma responsabilidad. El decremento de los recursos que van a los consejos de distrito, que eso es un impacto, pues, a nivel de inversión, pero que vamos a poder tratar de compensar en otro tipo de obras. y, básicamente, en eso, y, inclusive, algunas plazas que este año estaban, que definitivamente no vamos a habilitar el próximo año. ¿Plazas como cuáles? De servicios especiales a nivel de alcaldía, que en algún momento existían dos plazas, esas no se van a utilizar. A nivel de la oficina de proyectos, son dos plazas menos que no se van a utilizar, que esas son de la modalidad de servicios especiales. Y a nivel de nuestras cajas, que en algún momento tuvimos la oficina de Monte General, pues, esas son plazas que este año estaban creadas, que ya el otro año no aparecerían. Asimismo, precisó que tienen una reserva de 700 millones de colones para salir bien en este 2020, que son por el no aumento de salarios y el no pago de algunos préstamos, donde se solicitaron prórrogas. Tendremos un decremento, va proporcional a lo que estamos hablando a nivel de este presupuesto, pero creo que no el impacto que en algún momento proyectamos. Aún así, Carmen, tenemos, porque en esto, pues, no sabemos, apenas estamos en septiembre, recién estamos finalizando o vamos a finalizar el tercer cuatrimestre o iniciar el tercer trimestre en este caso, ¿verdad? Según sea la modalidad de pago de los servicios ahí que corresponda. Pero no obstante, aún así, pues, tenemos una reserva de 700 millones de colones, ahí congeladitos, que tiene que ver con no incremento de salarios de igual forma, con temas de convenciones colectivas, con algunos otros gastos a nivel de los créditos que en este momento pagamos y que solicitamos prórrogas a las entidades financieras. O sea, una serie de gastos, una serie de montos ahí que tenemos guardado en caso de que se complique esta última parte del año. Yo creo que con eso y con mucho optimismo podemos decir que al 31 de diciembre de este año podemos salir como municipalidad en el sentido de que la gente no vea mermada los servicios básicos que tenemos acá, empezando por el tema de tratamiento de desechos, ¿verdad? Que es el número uno y ahí sucesivamente, pues, el resto de servicios que brindamos como municipalidad. El presupuesto ordinario tiene que ser aprobado este mes de septiembre por el Consejo Municipal y posteriormente enviarse a la Contraloría General de la República para su respectiva valoración.